nos vamos a la esquina industrial que tiene la República de Formosa, está nuestro compañero Pablito Crapa, te saludan Karen Espino, la y Félix Benítez, Pablo, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, chicos, ¿Cómo están ustedes? Empezando una semana, ya digo que va a ser espléndida, pero bueno, ustedes brillan igual que el día. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias. ¿Ustedes cómo están ahí? ¿Cómo arrancar la semana en Craver? Bien, bien, a full, gracias a Dios, ya empezamos un lunes completito. Ah, bien, qué bueno, eso es importante, ¿Eh? A full. ¿Qué tal estás, Pablo? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? ¿Qué tal la familia? Bien, gracias a Dios, disfruto, la verdad, el descanso el fin de semana, lo disfruto en familia, y bien, bien, cargo las pilas para, para la semana. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo, entonces, ya están activando a full, entonces, en el taller Craver. Sí, el taller ya está, a las ocho ya abrió las puertas y está full. Buenísimo, entonces, Pablo, bueno, vamos a hablar sobre gestión, gestando libres, ¿Eh? Me gustaría saber qué, de qué se trata gestando libre, ya nos dijiste cómo se puede hacer para que uno pueda tener un emprendimiento, ¿Eh? Cómo se puede la gente realizar un emprendimiento, pero yo quiero saber qué es gestando libre, por favor, eh, Pablo. Bueno, con todo gusto, mirá, eh, miren, la idea de gestando libre es una idea que la tengo hace rato, eh, porque es algo que he descubierto con el paso del tiempo, o sea, cuando descubrí que la vida se puede vivir a propósito, de una manera proactiva, y no de una manera reactiva, y empecé a aprender eso, me di cuenta que me gusta mucho y que me hace mucho sentido poder acompañar a la gente. Bien. A que descubra esto. Y creo que esto, vivir la vida de manera proactiva, tiene mucho que ver con la libertad. Porque si no vivimos, hay un autor que dice que si uno no tiene un plan de vida, seguramente forma parte del plan de otro. Y me pareció muy significativo porque en realidad, conscientemente ninguno quisiera vivir el sueño de otro. Claro. ¿Coincidimos? Sí, tal cual. Pero bueno, cuando conscientemente no nos hacemos cargo de vivir nuestro sueño, estamos viviendo el sueño de otro. Entonces, cuando entendí esto y con el tiempo empecé a estudiar, sigo estudiando, creo que esto no se termina de estudiar nunca, la conducta humana y cómo funcionamos como seres humanos, descubrí que me gusta mucho compartirlo con la gente y poder acompañarla. Yo tengo también mucho camino para recorrer todavía, pero cuando comparto esto con la gente, veo cómo la gente vive. disfruta cambiar la óptica y darse cuenta que hay un panorama mucho, mucho mejor para adelante, que lo mejor está por venir. Entonces, esto no tengo miedo, o sea, no tengo por qué esconderlo. Estaba participando de un evento que está vinculado a las pibes y me quedó esa idea dando vuelta y después surgió esta idea de gestando libres. ¿Por qué? Porque entiendo que cuando la persona se hace cargo de su vida y empieza a vivir de una manera proactiva, es libre. Es libre de lo que el sistema dice, de lo que el sistema te impone, porque si no caemos en paradigmas y en moldes del sistema, entonces no nos permitimos pensar por nosotros mismos. Entonces, exitoso es el que tiene un auto cero kilómetros, exitoso es el que vive en un departamento con equipamiento, exitoso es el que tiene un televisor grande, exitoso es el que tiene un iPhone o el que tiene un celular con pantalla grande. Y todo eso son paradigmas que va armando el sistema, pero que no tienen que ver con la realidad. Y bueno, creo que cuando uno entiende, me gusta un autor que habla del éxito como alcanzar la excelencia en todos los aspectos de la vida. Entonces, cuando uno entiende que esto es posible y que puede alcanzar la excelencia en todos los aspectos de la vida, se libra, se liberta de las presiones de la sociedad, de las empaquetaduras que la sociedad hace, de los paradigmas que la sociedad brinda, y que por ahí nos terminan limitando, ¿no? Sí. Limitando y nos terminan, digamos, apocando, apagando esa lucecita que cada uno de nosotros, cada uno de nosotros tenemos. Mandela decía que a veces el miedo más grande que nosotros tenemos es que nuestra luz ilumine verdaderamente. Y bueno, nos quedamos ahí apocados, como te decía al comienzo, viviendo el sueño de oro. Estando libre nace con esta idea, la de poder generar un espacio en donde compartir conceptos, principios, herramientas que le permitan a la gente, digamos, salir adelante, cumplir su sueño, atreverse a soñar en algunos casos, porque hay gente que hasta dejó de soñar, ¿no? ¿Es cierto? Bueno, y la idea es con este espacio poder generar eso. Es un espacio que se está gestando, propiamente dicho, y que está iniciando, pero que bueno, siempre deseo, siempre deseo, siempre deseo me ha dado esta posibilidad de contar lo que hago y de contarlo cuando estoy empezando a hacerlo, así que... Siempre una primicia para nosotros, Pablo. Sí, sí, sí. Tengo esa idea. Eso es gestando libres. Ah, buenísimo. Y a ver, Félix, ¿qué tenemos más? Así es. Bueno, Pablo, nos empezamos a meter en la segunda parte. Antes de meternos en eso, sí me gustaría, que es una cosa que siempre te quiero preguntar y no te pregunto, Pablo, es este tema de gestando libres. Si hay alguien que se quiere comunicar con ustedes o quiere, como que quiere entablar, ¿cómo lo puede hacer? O ¿cómo nosotros por ahí cuando nos preguntan le podemos sugerir, mirá, habla con Pablo? ¿Cómo es esa parte de interacción con la gente? ¿O qué gente puede hablar con ustedes, por ejemplo? Sí, sí. Por ahora, y como esto está iniciando, lo manejamos por las redes sociales. En Facebook tenemos el canal o la página, gestando libres. Y en Instagram también tenemos gestando libres. También tenemos el canal de YouTube, gestando libres. Y por ahora, por ahí, cualquiera que tenga alguna duda, una inquietud, o quiera comunicarse con nosotros, lo puede hacer a través de cualquiera de esas páginas. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Pablo, nos empezamos a meter entonces, y yo voy a dejar todo porque quiero prestarle atención a esto justamente. Vamos a empezar a hablar de un tema tan importante que nos encanta a nosotros, que es hablar sobre los emprendedores. Y hoy es la necesidad de tener una idea antes de emprender. Bueno, para hacerlo un poquito más natural, hoy digo, bueno, no voy a hacer flyer, no voy a hacer filmina, voy a quedar conversando con los chicos para hacerlo así de natural. En estas dos intervenciones anteriores les pude contar cuáles son los dos componentes de un emprendimiento. Y hablamos de la parte intelectual y de la parte financiera. Y cuando hablamos de la parte intelectual, el lunes pasado, dijimos que es importante comenzar con una idea. ¿Sí? Bueno, yo sé que SEO sube todos los videos a su página, Formosa Empresaria también. Si alguien quiere ver los talles, puede revisar el video del lunes pasado. Hablamos sobre la importancia de una idea. ¿Qué compone una idea de negocio? Y cómo una idea se puede materializar. Hay un material dando vuelta en internet que a cualquiera que esté interesado en crecer, se lo recomiendo altamente. Y se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Aplica a cualquier etapa por la que uno esté atravesando en la vida y a cualquier área de la vida. Ahora, me quedo hoy y quiero compartirles algo sobre el segundo hábito de la gente altamente efectiva, que es empezar con el fin en mente. ¿Cómo? Dice el autor, empezar con el fin en mente. Ah, con el fin en mente, sí. Claro, es justamente lo que el lunes pasado le planteábamos a los emprendedores. La idea, la idea, la idea. Tener una idea es empezar con el fin en mente. No sé si ustedes alguna vez han armado rompecabezas. Sí. ¿Sí? Sí. Pero más que eso de cuatro piezas. Algunos de una buena cantidad importante de piezas. Sí, he armado todo un cuerpo entero de rompecabezas. Yo no voy a admitir opinión, Pablo. ¿Perdón, perdón? No voy a admitir opinión al respecto porque en mi infancia tenía como a muchas seguramente la necesidad imperiosa. No de rompecabezas, sino que desarmada, ril, ventiladores y relojes, licuadoras. Y siempre me sobraban por lo menos dos o tres repuestos. Lo que sobra seguramente es que lo inventó, lo puso de más. No importa. Yo me acuerdo cuando era joven o adolescente, me regalaron un rompecabezas sobre una foto de la avenida 9 de Julio con el organismo. Imagínense, la parte más complicada de armar, de mil piezas era, era la zona de los edificios. Bueno, quien armó un rompecabezas va a entender la idea. Cuando nos ponen las piezas sobre la mesa, para nosotros es imperioso, es imperiosa la necesidad de tener la foto del rompecabezas armado. ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo pudiéramos armar un rompecabezas de mil piezas si no nos muestran la foto de cómo tiene que terminar? Bueno, comenzar con el fin en mente, empezar un negocio con el fin en mente, tiene que ver con eso. Con empezar con la idea de a dónde quiero llegar, a dónde quiero apuntar. Imagínense ustedes si, bueno, alguna de las empresas que construye aquí en Formosa, empezara un edificio y lo empezara sin un plano. ¿A dónde llegaríamos? Porque no podrían ni siquiera hacer los cimientos sin saber cuántos pisos quiere o pretende construir. Entonces, la necesidad de sentarse y de planificar, la necesidad de empezar con el fin en mente, no la podemos negociar. ¿Qué pasa cuando la negociamos? Nuestro emprendimiento tiene muy poca vida. Cuando empezamos con el fin en mente, nos podemos sentar tranquilos, valorar el tiempo de la planificación y ponernos a pensar en lo importante de cada uno de los aspectos de nuestro negocio. El financiero se separa de la idea porque es quizás muy importante. Pero dentro del aspecto intelectual del negocio, tenemos que aprender a sentarlo y pensar. No importa si es una verdulería, que la voy a abrir el garaje del auto y, bueno, voy a empezar a dejar el auto afuera, pero ahora abro mi verdulería. No importa si es una zapatería que la voy a abrir en el comedor de mi casa. Yo me acuerdo cuando era chico, al frente de mi casa, la vecina, comenzó con una tienda y la comenzó en su comedor. Bajó la mesita ratónera, puso un mostrador y la ropa la mostraba sobre el sofá y en el mostrado. Hoy en día tiene una tienda que hizo al lado de su casa, que debe tener 10 metros de frente por 20 de fondo. Pero empezó en un comedor. No importa la magnitud de mi emprendimiento. No importa el tema, el producto que aborde, el segmento del mercado que aborde. Pero es importante que me siente a pensar para poder empezar con el fin del mes. Si yo quiero hacer una verdulería, ¿me alcanza con quedar siempre como una verdulería de barrio? No. Si yo quiero empezar a poner una venta de comida, ¿me alcanza con vender pizza? Y si me quedé sin masa, ya no ofrezco la pizza, ofrezco la hamburguesa. Y si me quedé sin hamburguesa, ofrezco solo empanada. Se dan cuenta que no. Muchas veces, y es el problema de la mayor cantidad de los emprendedores argentinos, no es que no nos falta espíritu emprendedor. Lo tenemos. No nos falta coraje. Lo tenemos. No nos faltan ganas. Las tenemos. Pero lo que nos falta es tener este hábito, empezar con el fin del mes. Entonces, nos largamos. Apenas tenemos la posibilidad. Nos largamos. Y después, vamos sobre la marcha. Y ese ir sobre la marcha, hace que estadísticamente, como en algún momento comenté, más del 90% de los emprendimientos no supere el año. Por eso, me parecía tan importante dedicarle una charla, aunque no sea larga, aunque sea corta, a esta idea. Empezar con el fin en mente. Igual, de todas maneras, Pablo, hay muchas cosas para hablar al respecto. Porque, a ver, una de las cosas que se me ocurre, yo siempre cuento con respecto a SEO, al multimedia. Es que cuando nosotros decidimos lanzar a SEO, era porque, bueno, me di cuenta que los chicos, los diseñadores gráficos que se encargaron en ese momento de Formosa Empresarial, del Cero Kilómetro, de Formosa Rural, tenían un potencial enorme. Entonces, de ahí nace SEO Multimedios, ¿no es cierto? Que es la idea de empezar a ofrecer servicios o soluciones en comunicación, en diseño gráfico, en audiovisual, un poco todo lo que venimos haciendo. Jamás, jamás se me cruzó por la mente que, inclusive, el debut a SEO, nosotros, se termina en el 2000, hace tres años atrás, en enero lanzamos la marca. Y en febrero, nosotros, debutamos con el Multimedios, lejos de administrar redes sociales, lejos de hacer flyer, que esto que lo otro, con la reinauguración, con la reinauguración de El Chango Más, ¿no es cierto?, acá en Formosa. Ese fue nuestro debut absoluto y así debutamos con el SEO Multimedios. ¿A qué quería llegar? De que por ahí, cuando nace una idea, cuando nace una idea, es cierto lo que dice Pablo, que tenemos que tener en mente, por lo menos en la cabeza, bien claro qué es lo que queremos hacer, qué objetivos queremos, qué necesidades satisfacer, y quiénes son tanto el mercado y quiénes son nuestros potenciales clientes. Pero también pasa, y le pasa a muchísimos emprendedores, que al lanzar automáticamente su emprendimiento, se encuentran con una situación, como en el caso nuestro, de que arrancamos con algo que después fue algo que también nos consolidó a nosotros y hizo posicionar más rápido, otra vez, en el mercado, al Multimedios con la organización de eventos. Sí, yo he visto, porque conozco, tengo la suerte de conocer tu proceso, o el proceso de Formosa Empresarial y de SEO, a lo mejor no muy de cerca, pero algo de cerca, y he visto esta realidad. El emprendedor tiene que saber o pensar con el fin en mente, eso es crucial, pero también tiene que tener cintura y la suficiente flexibilidad para saber adaptarse. Porque también conocemos casos de gente que ha muerto, el emprendimiento ha muerto, por no tener flexibilidad, por no saber adaptarse, ¿verdad? Ahora, lo cierto es que yo he visto algunos cambios y conozco algunas oportunidades que llegaron a Formosa Empresarial y a SEO y no las aprovecho o no se involucro, porque no tenían que ver con la esencia de SEO. Y tengo entendido, sé, que la posibilidad de Chango Más la tomó, pero porque va con la esencia de SEO y de Formosa, que es comunicar lo que somos capaces de hacer. Entonces, la flexibilidad tiene que existir, pero no la improvisación. Entonces, empezar con el fin en mente tiene que ver con no improvisar. Porque el SEO y Formosa Empresarial están llegando donde están llegando porque no hay improvisación. Hay cintura, quienes conocemos sabemos que hay cosas que se dejaron de hacer, cosas que se volvieron a hacer, cosas que se pensaron pero nunca se hicieron, pero sí sabemos que la idea la has sostenido desde que empezaste, que es comunicar lo que somos capaces de hacer. Entonces, la persona tiene que tener eso en mente. Miren, debe pasar con cualquiera de los anunciantes, con cualquiera de los anunciantes. Si vos le hacés una entrevista a Félix, vos conocés la historia de muchísimos de los anunciantes. Pasa exactamente lo mismo. Uno empieza con una idea bien clara. Más de una vez tiene que amoldar la idea a la realidad. Pero una cosa es amoldar la idea y otra cosa es dar un viraje sin saber a dónde. ¿Entendés? Y ese es el problema que tienen los emprendedores cuando lo hacen de manera improvisada. Nos ha pasado a nosotros, con Craver, yo empecé con la idea de dedicarme full a la electrónica y a la reparación de la electrónica bien profunda. Reparar centrales y reparar tableros. La necesidad del mercado, las posibilidades y las oportunidades me han ido llevando, por ejemplo, a estar hoy dedicados a tres delanteros y a la alineación y al balanceo con una de las máquinas más modernas que tiene la ciudad de Formosa. Aunque hemos hecho ese viraje, no hemos cambiado la esencia, que era brindar servicios profesionales para el mantenimiento del automóvil. Pablo, otro punto importante para reflexionar, lo hablamos siempre nosotros, pero es lindo poder hacerlo esto en vivo. La verdad que a mí me apasiona mucho, por eso es que le quiero dedicar este tiempo, porque nosotros, y eso también un poco le decía a Karen que ella también está disfrutando de esto. Pablo, ¿cuánto incide y qué tenemos que hacer cuando, yo siempre voy a hablar, voy a predicar con el ejemplo, más allá de que hemos encarado un montón de cosas y tenemos nuevas novedades, nuevos desafíos, todo eso, siempre a mí me agarra miedo, siempre, siempre, yo internamente, aunque parezca por ahí difícil, y siempre lo comparto con la intimidad y cuando me encuentro con un emprendedor que me dice tengo mucho miedo. Yo al miedo automáticamente como persona resiliente lo transformo en algo motivador y siento que tiene que ver con ese grado de responsabilidad por ahí que algunos tienen o por ahí por la sangre un poquito más caliente que tiene que el corazón late más rápido que la cabeza muchas veces y que la pasión te traiciona, entonces como que ese temor, ese quickie, ese miedo, yo automáticamente lo transformo en algo positivo. ¿De cuánto incide el temor a la hora de, sí, lo voy a ejecutar, ya tenemos la idea, ya tengo claro, a empezar a ir, me voy a comprar la lechuga, me voy a comprar el tomate, me voy a comprar la hamburguesa, el pan y voy a empezar a hacer hamburguesa. ¿Cuánto incide eso en un emprendedor y qué cosas crees vos? ¿Qué le dirías vos hoy si te encontrás con un emprendedor que te dice sabes que estoy teniendo miedo para la, tengo la idea, está todo bien, pero tengo cierto miedo. Esas dos cositas me gustaría hablarlo, Pablo, por favor. Mirá, el miedo, primero que es una emoción real y no tenemos que censurarlo porque como emoción es natural, es universal y no la podemos evitar. Y existe en todos los seres humanos una reacción instintiva que es a la permanencia, al cuidado, a no hacer las cosas que nos pueden dañar. Eso está, viene, digamos, el labio del cerebro. Y entonces el miedo, todo lo vamos a sentir. Ahora, como toda emoción, el miedo nosotros podemos dejar que nos domine o nos podemos sobreponer. El emprendedor es una persona que se sobrepuso al miedo. No le faltó el respeto, no dejó de tenerlo en cuenta, no lo ignoró, pero se sobrepuso. La persona que muere con la idea para emprender, pero nunca la emprendió, es una persona que sucumbió a la emoción del miedo. Hay una frase que dice que hay algo que nunca se logró y es lo que nunca se intentó. El emprendedor es una persona que al miedo sabe que está, lo respeta, lo toma en cuenta en el análisis, pero se sobrepone al miedo y avanza sobre eso. A ver, en el caso de Cero, las espos que has hecho y que han emprendido en el interior, más de una vez seguramente te dio cositas. Todas las veces, todas las ediciones, es algo con lo cual uno convive. O sea, el mismo el último, cuando íbamos a hacer este en vivo, por ejemplo, el temor que uno tiene. Si uno se quedara detrás del miedo, no viviría lo que vive. Y eso es lo que vive el emprendedor. Eso es lo que disfruta el emprendedor. Lo que ustedes están disfrutando, y chicos, de verdad, se los ve disfrutar ahí en tamaño escritorio y haciendo el programa en vivo, es porque se animaron a superar el miedo. Sí, es cierto. Es porque la convicción que tenían de lo que podían hacer y lo que tenían para dar, superó al miedo. Cuando mi convicción respeta más al miedo, lamentablemente nos quedamos ahí. Por eso, quizás por el miedo, es que algunos autores consideran que el lugar más rico del universo son los cementerios. Por la cantidad de gente que se llevó el potencial sin explotar. En el cementerio, ¿cuántos libros habrá que se pudieran haber escrito y no se escribieron? ¿Cuántas canciones, cuántos cantantes, cuántos discos se podrían haber grabado y no se grabaron? ¿Cuántas empresas se podrían haber hecho y no se hicieron? Son personas que sucumbieron al miedo, que vivieron la emoción igual que cualquier emprendedor, pero que no subieron sobreponerse, que no subieron respetarla, pero superarla. El miedo nunca va a dejar de estar. Cuando el miedo desaparece, uno ya se transforma en irresponsable. Eso me lo dijo una vez un mentor que supe tener. Me dijo, cuando vos dejes de tener miedo, tenés cuidado, porque ya te estás tornando en un irresponsable. Pero el miedo hay que saber manejarlo, hay que saber sobreponerse e ir para adelante con la convicción. Sí, y creo que todo lo que vos estás diciendo es un proceso de decisión y de poder en la mente positiva. Creo que todo también eso va de la mano para poder llegar a un buen puerto, porque sin eso tampoco uno... Si no tiene un proceso de decisión o un poder de decisión en sí mismo, queda ahí. Queda ahí y queda al borde. Y te estaba por preguntar, para los emprendedores, empresarios y todo el área comercial y no comercial también, el activo y el pasivo es muy importante cuando vamos a emprender algo, Pablo. Sí, es súper importante el concepto de activo y pasivo, y ahí hay como mucho para charlar y para comerse. Porque hay un concepto de activo y de pasivo tradicional, que siempre se usó y que siempre se tuvo aceptado desde los contadores, la contaduría. Y hay un concepto de activo y de pasivo que he descubierto conociendo a gente de negocio, a gente que ha tenido los resultados que yo quisiera alguna vez tener, que no se hable en los libros, pero que sí se conoce desde lo empírico, desde la gente que trabaja y que ha logrado los resultados que uno quise. Tal cual. Es como es importantísimo, por eso, por eso, fíjate Karen, por eso, cuando hablábamos al principio de los dos grandes componentes de un emprendimiento, a la parte financiera los autores las separan, ¿sí? Porque hay mucho que compone la idea de negocio, pero hay mucho que compone la finanza dentro del negocio. Y así como uno puede empezar sin un fin en mente, y lo más probable es que eso tenga poco proyecto y poco proyección, si uno empieza sin tener en cuenta lo financiero, también tiene los días contados y también tiene mucho más desafíos por delante de los que tendría, ¿sí? Al aspecto financiero le presta atención. Tal cual, tal cual, la verdad que... Pablo, buenísimo. La última de nuestra parte, porque se nos está yendo el tiempito. Un tema muy importante que por ahí nos toca abordar a nosotros acá en SEO es cómo vender nuestro conocimiento. Justamente, y lamento mucho que hoy no lo pudimos tener a a Marcelo también, porque tenía que ver un poquito también con esta misma pregunta. Muchas veces nosotros no tenemos, o no nos animamos, y por ahí cuesta mucho más. Viste, hablamos siempre de productos, ¿no es cierto? O sea, de este vaso, del termo, el pan, la hamburguesa, ¿entendés? El servicio también que uno genera, por ejemplo, a través de Craver, a través de SEO. Pero cuando uno mismo es su fuente o su recurso o su materia prima para generar un emprendimiento, en este caso puede ser un asesoramiento, una capacitación, una consultoría, que uno lo va adquiriendo desde el momento en que... Porque, a ver, lo único que te diferencia de una persona grande a un joven es la experiencia, ¿no es cierto? Pero hay muchas personas jóvenes que tienen hoy un don, por eso tenemos... Vos fíjate que la gente que hace curso en Community Manager o en Administración de Redes son gente de 21, 22, hasta 24 años, no es una persona de 30 años o 40 años para arriba. Ya nacen con ese don. Hablar sobre eso un poquito, Pablo, porque es algo que es como que un territorio virgen para nosotros. Cuando nosotros mismos y a mí, yo siempre reconozco esto cuando me dicen, Che Feliz, ¿por qué vos no das capacitaciones? ¿Por qué no enseñás? Porque directamente, como la parte de la venta a mí prácticamente no es algo que me gusta. Pero hay gente que sí. Y todavía es como que es todo un campo virgen, sobre todo en Formosa. Cuando nos toca a nosotros y nos animemos a vender nuestro conocimiento, nuestra experiencia. Mirá, eso creo, creo personalmente, que tiene que ver con uno de los nuevos paradigmas que la sociedad está viviendo. Venimos de revoluciones industriales y hemos pasado, si querés, está viviendo una revolución informática. Pero esto de compartir el conocimiento y de entender cómo funciona el ser humano es relativamente novedoso o es relativamente nuevo. Hemos vivido, si se quiere, muy automáticamente. Y a lo largo de la era de la industria, primero la persona era simplemente una herramienta a la que se le pagaba por horas. Después, los industriales empezaron a osar capacitarlo. Y después, ahora quieren que tenga una mejor relación. Y hemos ido pasando, y hoy sí, algunas empresas a las que van marcando la tendencia, se preocupan en la persona. En la persona. En capacitar a la persona. Esto ha dado lugar a que aparezcan este tipo de espacios en donde uno puede compartir el conocimiento. Uno puede compartir la experiencia. Para mí, como todo negocio, como todo producto, como todo, primero, la gente tiene que entender la necesidad. Tienen que entender la necesidad. La gente, las personas, mientras no entiendan que pueden mejorar, que pueden ser mejores, no van a entender la necesidad de que una persona les ayude. ¿Entendés? Eso me parece que es una característica del mercado. Y por otro lado, quienes de alguna manera hemos aprendido algo, y tenemos la intención de compartirlo, hay un concepto nuevo que se conoce como marca personal, y es el desafío que creo tenemos por delante. SEO Multimedia y Formosa Empresarial, la empresarial tiene sus productos, tiene sus espacios, y tiene sus propuestas. Pero Félix Benítez, quizás también tenga sus espacios, sus propuestas, y sus productos. Conocemos algunos casos en Formosa. Ahora, es todo un mundo nuevo por descubrir. Porque yo conozco algo que estoy haciendo sobre eso, pero hoy me parece que cobrar un curso, por ejemplo, 100 dólares estaría bien. Pero yo he recibido cotizaciones de curso que cuestan 3.600 dólares por mes y duran un año. Y sé de personas que tienen dentro de su programa un programa que cuesta 75.000 dólares. Y hay gente que lo paga, sí, hay gente que lo paga. Y hay un autor que me gusta que dice, esto tiene que ver con un hábito que es afilar la sierra. Para los que trabajan con cierre y con cerrucho, o incluso en una carnicería, saben que afilar la sierra es una tarea continua. Sí. Y nosotros tenemos que aceptar la mejora continua como una posibilidad. Entonces, o como una realidad. Y este autor dice que él llegaba un fin de semana a un evento en el que tenía que editar las capacitaciones y le llamó la atención que en el estacionamiento había Roll Royce, Porsche, Ferrari. Dice, qué curioso que gente que alcanzó esto todavía quiera seguir mejorando. Bueno, es justamente porque la mejora continua no tiene límite, no tiene toque. Entonces, a medida que lo vayamos entendiendo, empezarán a aparecer los clientes y los que tengamos la posibilidad de compartir esto con las personas. No sé si contesté o si más o menos... Pablo, bueno, antes de cerrar, porque ya estamos por irnos, para la próxima te voy a dejar una reflexión. Yo tengo algo en el brazo, acá, un reloj. Pero, fíjate bien, puede ser de marca y puede ser que no. Ahora, en el próximo, cuando nos volvemos a encontrar, me vas a decir, ¿qué yo te estaba ofreciendo? Aparte del reloj, ¿qué yo quiero mostrar con esto? Bueno, esta es una reflexión que lo vamos a dejar para la próxima. Lo vas a entender y lo va a entender la gente después cuando lo charlemos. porque es algo muy importante de cómo vender. Genial, dale. ¿Te parece? Es un desafío que lo vamos a tomar para el próximo. Perfecto, perfecto. Buenísimo. Dale, dale. Pablo, agradecemos tu tiempo, estamos en contacto, ¿sí? Sí, sí, por favor. Está bueno, no sé qué te parece, Karen, pero la verdad que, Pablo, te queremos agradecer. Y es muy apasionante hablar. Muchas veces nos hace falta, como decía, hoy no preparé ningún material, pero es bueno por ahí hablar del tema del mundo de los emprendedores porque estamos en un momento muy especial y muy, como para cerrar esto, donde muchos nos vamos a tener que renovar, hay muchas oportunidades en el mercado, simplemente hay que verlo y animarse. Así que, Pablo, te agradecemos tu tiempo. Gracias, Pablo. Y la semana que viene te pedimos, por favor, para seguir hablando del mundo de los emprendedores, por favor. Muchísimas gracias a ustedes, chicos, que tengan una excelente semana. ¡Gracias! Presentó Onda. Siempre podés comprar.